Y aún en cuarentena, los colectiveros continúan burlándose de la ley. Informales trasladan a pasajeros por 10 soles, sin ningún cuidado, de Lima a Cañete, y se las ingenian para evitar controles policiales. Vemos en este momento pues como ese vehículo nos ha querido atropellar, porque estamos exponiendo como se está evadiendo el control de Pucuzán. Un atropello a la ley. Vemos en este momento pues como ese vehículo nos ha querido atropellar, porque estamos exponiendo como se está evadiendo el control policial y transportan pasajeros en plena cuarentena por calles aledañas en Pucuzana. Son tan informales y al margen de la ley que nuestro corresponsal casi fue atropellado por uno de estos conductores cuando registraba con su cámara de video sus movimientos. Estos vehículos hacen la ruta de Cañete a Lima y de Mala a Lima por 10 soles exponiendo a sus ocupantes. Tras seguir a estos vehículos llegamos a este paradero informal ubicado a la altura del kilómetro 57 en Pucuzana. Al detectar presencia policial y de personal de la SUTRAN a la altura del puente de Pucuzana, los colectivos toman un desvío y pasan siete tranqueras dirigidas por los mismos vecinos del anexo que cobran dos soles por la apertura de cada sector. Con incomodidad la policía que se encuentra en este sector manifestó que no se dan abasto para acabar con el transporte informal. Una situación que debe ser controlada, pues Lima Metropolitana y Lima Región están consideradas en alerta sanitaria extrema.